El gobernador de Norte de Santander, William Villamizal Aguado, inició el proceso de revisión de cada una de las obras viales en el departamento que fueron atendidas el año pasado por el Banco de Maquinarias. Karina, a propósito, ¿cuál es el balance que entrega la Secretaría de Infraestructura en cuanto a la revisión y adecuación de esas obras viales en el departamento? El balance es altamente positivo. Si se tiene en cuenta como a través de los trabajos se ha habilitado, entre otras, la carretera que conduce al corregimiento de La Gabarra, donde se llevan a cabo inspecciones por parte de la Administración Departamental. La visita que adelanta la Administración Departamental principalmente tiene como objetivo inspeccionar las obras de adecuación de los 62 kilómetros que separan a Tibú con el corregimiento de La Gabarra y la entrega de mayores elementos al Banco de Maquinaria que allí trabajan. Se vienen trabajando en obras de perfilado, cuneteo, se han recuperado y se han atendido aproximadamente de los 30 kilómetros unos 15 kilómetros. Se están haciendo lo que es la atención de los puntos críticos porque encontramos mucho material saturado y contaminado y pues se debe hacer una excavación, se debe retirar todo este material y hacer una reposición por material seleccionado. Representantes del Consejo de Tibú afirmaron que la recuperación de la vía disminuye considerablemente la distancia entre el municipio y el corregimiento. La vía de La Gabarra es una de las carreteras más críticas que tenemos nosotros en el municipio. Desde ya quiero darle un agradecimiento al señor gobernador, ya que tenemos aquí el de infraestructura, gracias al señor, vemos que el gobernador ha puesto las manos en el catatumbo. Queremos agradecer al doctor Wilmer Carrillo, que por medio de él, hoy estamos acá y es una cosa que nunca se ha visto aquí en el catatumbo, de que un ingeniero de infraestructura esté metido en una vía como esta. Siempre, por lo general, viajaban en el helicóptero hasta La Gabarra y nunca tenían ese gesto tan humilde que tiene él de venir hasta acá, hasta este corregimiento. La comunidad, por su parte, se complace con la oportuna intervención que adelanta la gobernación, ya que desde hace más de 10 años no se realizan obras de mejoramiento sobre este carreteable. Anteriormente siempre venía el gobierno departamental, eran helicópteros, reposaba sobre La Gabarra, pero jamás se veía sobre la vía para realizar estos trabajos. Y anhelamos de que el señor gobernador nos cumpla todo lo que nos ha prometido y vemos de que se está cumpliendo en este momento. y esperamos de que muy pronto podamos tener esta vía mucho mejor de lo que la hemos tenido, ya que son más o menos, esto es histórico, en este tiempo, pues, que estamos ahorita en verano. Ustedes pueden ver que un poco está buena la carretera, pero en época de invierno es intransitable. Esto es para echar más o menos una hora y media para llegar a La Gabarra y tenemos muchas veces que echar hasta seis horas. Es algo histórico que no lo habíamos visto en muchísimo tiempo, cualquier 20 años que tenemos de estar viviendo en el corregimiento de La Gabarra. Y hasta ahora le damos gracias al gobernador, al jefe de infraestructura, el doctor Wilmer, que nos está colaborando en esta hora y deseamos de corazón que nos sigan colaborando de aquí en adelante, que nosotros de la mano con ellos seguiremos trabajando. Estas inspecciones se adelantarán en otros sectores del departamento que dependiendo los avances de recuperación vial, iniciarán obras de pavimentación en poco tiempo. En cuanto a los bancos de maquinaria, el secretario de infraestructura señaló que estos permanecerán trabajando en áreas donde se registran tramos viales críticos. El propósito de este año de la gobernación es culminar una serie de obras de recuperación vial para dar inicio al proceso de pavimentación con la ayuda de una planta móvil de asfalto. ¡Gracias!